Por un monto de 2.205 millones de pesos, el pasado miércoles en la tarde fue adjudicado finalmente el contrato de señalización vial vertical para la ciudad. Es un proceso que lleva varios años, en los cuales se había declarado desierto, que es la contratación de la señalización vertical para la ciudad de Cartagena. El presupuesto oficial era de 2.205 millones de pesos. El día de ayer finalmente se hizo la adjudicación a la empresa de nombre Seguridad y Servicios Señalización S.A., cuya oferta fue por valor de 2.156 millones de pesos. El proceso que estuvo enmarañado por denuncias de irregularidades, observaciones y adentas modificatorias de veedores ciudadanos. Seguridad y Servicios Señalización, y es la única empresa de este estilo en Colombia, señores, que tiene una certificación de calidad de la ISO 9001 del Buró Veritas, o sea, blanco es gallina lo pone. Fue adjudicado a una empresa barranquillera. Y se quedó una empresa barranquillera con ese contrato. Algunos ofertantes dijeron que ya esa era una jugada cantada, ¿no? Bueno, amanecerá y veremos. Y sobre las observaciones. El viernes era por unos supuestos precios bajos, pero se demostró, para el distrito no son así. Cada uno de los proponentes cumplía con los requerimientos de los pliegos y finalmente en Francaliz, mediante la modalidad de media geométrica, se lo ganó la empresa que acabo de mencionar. Sin embargo, como él mismo lo dijo, la empresa que ganó la licitación presentó una propuesta por 53 millones menos. Por lo pronto, la Contraloría aún adelanta investigaciones. Tenemos una auditoría desplegada sobre la oficina jurídica del distrito de Cartagena para verificar qué está pasando con la contratación, qué ha pasado con las que se han declarado desiertas y sobre las adjudicaciones que se vienen realizando. Estamos ahora mismo, ayer iniciamos la auditoría y esperamos a ver qué pasa sobre este tema. El contrato adjudicado deberá ser respaldado por la empresa ganadora con las pólizas de garantías. Mientras tanto, las señalizaciones viales de la ciudad deberán aguantar.